¿Es de vital importancia para mí localizar a Saúl? Es que no sé dónde está, Marina. Pero no tiene ni idea, no supone dónde pueda estar. Bueno, mira, yo supongo que si es un taúl, debe estar en algún lugar de juego. ¿En alguno de los casinos que hay aquí? No, Saúl no acostumbraba a jugar aquí, sino donde la adrenalina es mucho más fuerte. ¿Las Vegas? Sí. Sí, Saúl solía ir muy seguido allá en Las Vegas, así que no le extrañaría nada que estuviera por allá. ¿Dices que un investigador que mandaron de México está revisando los videos? ¿Estás seguro que no podrán encontrar nada? Está bien, confío en ti. Te haré llegar tu paga hoy mismo. Muchas gracias. Cuando ustedes apenas van, yo ya vengo de regreso. Les juro que les estoy diciendo la verdad. Mi mamá está muerta y no tengo a nadie en el mundo. Entonces, ¿por qué dijiste que estaba viva y que estaba de viaje? Porque no quería que mi papá se diera cuenta que había muerto y que yo estaba desamparado. Si así, su papá creyó que Aníbal lo buscaba por su dinero. Imagínense cuando les hubiera dicho que no tenía nada. Alison, yo ya cumplí con lo que te prometí. Aníbal, no lo tomes personal. Pero es que en esta hacienda no queremos a tu padre. Simplemente no confiamos en él. Y el hecho de que tú trabajes aquí, pues, no sería adecuado. Pero su papá no lo quiere. Nunca lo ha querido. Aníbal tiene pruebas de eso. ¿Qué pruebas? ¿De qué pruebas está hablando Alison? Esta es la carta que mi papá le mandó a mi mamá cuando... cuando supo que me estaba esperando. Infeliz. Ahora sí ven por qué Aníbal no está de parte de su papá. Vino aquí pensando que quizá él había cambiado, pero no fue así. Y no solo eso, sino que también lo ha agredido. Por favor, venle trabajo aquí. Él es distinto al señor Agustín. Coñado. Tú decides. Está bien, está bien. Se puede quedar aquí al menos hasta que... hasta que aparezca Jerónimo. ¿Y lo que aparece? ¿Qué está desaparecido? No, es una manera de decir, pues, hasta que regrese. ¿Entonces sí se puede quedar? Sí, sí. Al menos un tiempo. Y ahí vamos viendo, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Les juro que no se van a arrepentir. No estoy orgulloso de ser el hijo de quien soy, pero de verdad les juro que pueden confiar en mí. Bueno, Carlos y yo decidimos poner la boda otra vez hasta que aparezca el hermoso. Ay, qué bueno. Porque yo creí que habías tomado la decisión de casarte aunque el patrón no estuviera. No, pues sí, pero una cosa es que se hubiera ido por su gusto y otra, pues, que esté desaparecido porque algo pasó. No, pues, en eso sí tienes razón. Así que ni modo. Voy a tener que avisarle a todos los que ya les había confirmado que la boda otra vez se canceló. Pasa, padre, por favor. Tú me siento. Gracias, Lázaro. Hola, padre. ¿Quiere algo de tomar? No, hija, gracias. Solo vengo un momento. ¿Qué saben de Jerónimo? ¿Hay noticias de su desaparición? Padre, ¿por qué dice que don Jerónimo está desaparecido? ¿A poco ustedes no lo saben? ¿No le llamó Antonio o Renata? Bueno, sí. Lo que no sabíamos era que usted lo sabía. Ay, hija, ¿cómo no voy a saberlo? Antonio lo descubrió porque me hizo el favor de ir a buscar a mi sobrina y se enteró del engaño que nos hizo ese tipejo de Saúl. Desgraciado. Pues sí, padre. Definitivamente ese imbécil nos engañó a todos. Perdón, padre. Perdóname, pero la verdad no sé ni cómo llamarlo. No, no, está bien, hijo, está bien. Perdón. Te entiendo, te entiendo. Pues no, padre, no sabemos nada de Jerónimo. Fuimos con las autoridades, dimos parte, pero todavía nada. Bueno. Esperemos en Dios que pronto aparezca. Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Yo voy a ver mi alma al cuerpo No me enamoro Cuando me enamoro Me enamoro Gracias.